... Siguen llegando patrullas y agentes de seguridad a los alrededores de la Embajada Argentina en Caracas, cuando son las 9 y 50 minutos de la noche de este viernes 6 de septiembre. A todo lo ancho y largo de la calzada, la avenida Las Lomas, de la urbanización, las Mercedes, están efectivos y están patrullas pegadas al paredón. Ahí ven ustedes la bandera de Brasil, que no respetan tampoco ni la sede, que es territorio, es propiedad de Argentina, cuyos diplomáticos fueron expulsados recientemente de Venezuela. Y ahí está, con pasamontañas, detienen los vehículos, alcabalas alrededor, y chalecos antibalas, rostros cubiertos con pasamontañas, asediada la sede, sin energía eléctrica, con una pequeña planta de emergencia que permite tener algunas luces, pero sin ningún otro servicio. Es la situación este viernes 6 de septiembre, a esta hora cuando son casi las 10 de la noche.